Saludando a la amanteadora y a la fotógrafa exclusiva del tour Siloé, Ani Regivo, con una candela allá en Múnaco, con esta espectacular vista en esta tarde de este martes 16 de abril de 2024. La hermosura de la montaña mágica de Siloé, con esa esta, vamos vamos Ani, así que está la montaña mágica de Siloé y la montaña mágica de la Murciera Occidental. Esta tarde de este martes 16 de abril de 2024 de Siloé 17 de YouTube, Siloé 17 de Facebook, con la amanteadora de Uruzue y con Ani Regivo. Pico Loro está invisibilizado por la neblina, estos dos picos también, Pico Paz está invisibilizado. Se decía que había tormentas eléctricas para hoy, pero no ha caído ni la primera gota siquiera. Y con el Jastá, vamos Ani, vamos en plena recuperación allá en la nuestra que no es nuestra y con esta espectacular hostal del sol ya ocultándose acá en los picos de la cordillera occidental.